De Bélgica a punto de arrancar la confrontación Manda, dirige el colegio La acción de Diego López, Diego López en el piquito del área La deja para Álvaro, este balón mordido le puede pegar desde ahí ¡Diego! La primera de España, la primera la tuvo el Guajín La tuvo el asturiano, la tuvo... ...Gala, que es un idioma hablado sobre todo en la República Democrática del Congo Y está aprendiendo castellano, ahí es nada, ojo, la acción Fuera de juego, acción invalidada, el remate Pero ya es el primer aviso serio de Marpubi para el remate de Samu Pero hemos visto el porqué, jugando fuera directamente al extremo Y rápidamente el desdoblamiento y la incorporación rápida de Marpubi Para generar respecto al lateral rival Y fíjate lo que obliga, que va a tener que... Tan solo Inglaterra fue mejor, ganando la final Ojo, la acción de Fofana, Fofana en el centro Dos faltas ha cometido España Una, la selección belga que insiste, percute buscando El primero de la tarde, la acción de peligro Hay que defender con uñas y dientes como gato panza arriba El saque de esquina de Engels, ahí Álvaro tocó Tocó y esto será... reclaman manos esta gente Reclaman los belgas, manos de... Está a votar ahora desde el otro corner Engels, saque de esquina, acción, habrá otro El remate, el último en tocar fue un jugador español El remate, potente Entrando con todo Sandra Otra situación de peligro, están llegando, insistimos Los belgas, en este tramo de encuentro Están dominando ellos, esto tiene muchas fases Un partido tiene muchos En el partido anterior En Lovain, ahí está Engels, votando Y turbe Lo puso en un hack Este balón todavía está muy vivo Hay que rechazar esta bola Le puede caer a Matazo Mosquera en el rechace Los belgas reclaman otra mano Pero el serbio Nenad Minakovic dice que aquí no ha pasado nada Que no hay bolusos Que es más espectacular la lluvia Pero para un futbolista lo peor es el viento Ojo que recupera España Le puede pegar Robert Navarro Se ofrece Pubí Pubí que recibe Ahí está el jugador de la Almería Pubí que sacará el centro Esta bola Le da una segunda opción para Pubí La tuvo Mar Pubí Para situar el primero en el electrónico Y el estadio de los Juegos del Mediterráneo Intento el zapatazo potente de Mar Pubí En este su estreno como titular Para el jugador de Terrassa El lateral de la Unión Deportiva Almería Con dificultades pero hace el control Tocando Qué fantasía de Robert Navarro Ojo para Pubí Aquí puede abrir el primero Sabaña aplaude Almería El toque para Robert Navarro El disparo Le puede pegar desde ahí Tocó en un jugador belga Tocó en Engels Será banda Pero bueno Qué fantasía Qué bueno Apoyarse en Fermín finalmente Busca Robert Navarro El centro Pasó ahí de largo Unos habían llegado demasiado Ojo Ahí está el jugador del Barcelona Tocando Buscando A López Buscaba la acción para Diego López Balón que todavía Queda por despejar Todavía otra opción más Para que le caiga Beñá Turriente Le va a pegar desde ahí Beñá Ataca a Van der Poel Muy bien España La presión tras pérdida Ya el desgaste físico Tanto a los jugadores De banda de ellos Malik Fofana Como Stryken Les cuelta las vueltas Y no es lo mismo Al ver que al jugador De fuera Le violó 51 partidos De la Eurocopa Ahí Recupera Fermín Fermín Bola que se marcha arriba Ojo Porque La tuvo Ahí el conjunto belga Como quien dice Pasando por ahí Sardela A punto de aprovechar El mal control De Fermín Y Sardela Que no se lo pensó dos veces Es la recuperación Se te queda encima Y al final estamos viendo Que el En la que a buen seguro Tirarán de estrategia Engels Balón Rifadito Buscaba ahí En recursos De ahí que el partido En ningún momento Ahí haya ido una idea Y vuelta Y han sido Defender fases defensivas largas O tener fases ofensivas Largas Según como se quiera ver La valoración De nuestro analista De Alberto García Momento para Este amistoso Entre España Y Brasil Arranca la segunda mitad Sague de partida Sague inicial Diego López Le puede caer a Fermín El cañonazo Rebotó en el cuerpo De Bergman Y España Esta bola Que no pudo Llegar a Controlando Con Pubí De nuevo Pablo Barrios Soteando el horizonte Pablo El centro Rebotado Lo pelea Samu Y esto termina En infracción De la esta Matazo Fofana Fofana Recorriendo Fofana Pero Mark Pubí Providencial Muy bien Muy bien en todas las acciones Tanto cuando tiene que defender Este intervalo Mark Pubillo Como cuando tiene que estar A una altura Para que Fofana no pueda encararlo Y hundirlo De nuevo para Fermín Fermín Esa fantasía Ese toque de calidad Otro tanto de Robert Robert la puede soltar ahí Finalmente no Bola que le cae Bola que le cae Al disparo final Era de Fermín Ataja Para el 10 de la roja Doblando Pablo Barrios Que recibe Pablo El toque Sutil Sobre Samu Y esto termina En saque de puerta Bueno Jugada bien trenzada Por parte de España Este es el camino Ha cogido altura rápido Lo que es Lo que cambia el fútbol Cuando puedes encarar A la última línea Y lo obligas a correr Hacia atrás Y los defensores No tienen En este caso A la línea de medio Posteriormente hubo Algo de terremoto De cambio En Roma Ahí está Pablo Barrios Dentro del área Pablo en el centro Le puede caer el disparo Gol, 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 gol 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 Del Guajín Gol De Diego López Un asturiano Para abrir la lata En la jugada más insospechada Protestan los belgas Pero el primero A la cazuela Alberto Primera vez que hay un desajuste En uno de los dos lados En este caso por el equipo belga Te lo penalizan Hablábamos Que los dos equipos saben Contra quién se enfrentan Aquí vemos Romers está fuera de posición Da la asistencia De que puede recuperar el equipo belga No es así Y rápidamente La caída y la invasión A ese intervalo Abandonado por Romers Permite el paso atrás Y da la sensación De que aquí se protestaba algo Sí Que si estaba en posición En el disparo Samu ¿No? Que no interviene Pero sí que está en la trayectoria Por lo tanto Dificulta la visibilidad Del portero Por lo tanto La diana está anulada Porque No interviene Pero sí dificulta La visión del portero Bueno El gesto que hace el colegiado Es ese precisamente Que la figura de Samu Es la que perjudica En no ver el remate limpio En este caso Del guardameta Aquí vamos a salir rápidamente De dudas Y no percibe realmente Y esa interferencia Es la que Le señala Protestaban los belgas Por muy poco Por muy poquito Porque es verdad No hay Evidencia Tocando para Fran Es quien lleva el balón Es Fran Fran El centro Para Samu Balón arriba En el 14 De la selección Sub-21 Fermín Toque sutil Ojo peligro Ahí está Fran Fran puede sacar un buen Centro Que se envenenó Buscando el disparo directo Y estuvo al quite Estuvo pro Posiblemente más Para ser referencia Ahí Olaipbe Que se va de todo el mundo El mundo Contra Olaipbe Técnica Quedó corto El servicio Pero recupera a España Recupera a Beñaturrientes Buscando a Javi Guerra Ojo peligro En la pie de Mateo Joseph Ahí recibe Gol De España Llegar y besar el santo Esto es lo que ha hecho Mateo Joseph Recibiendo un caramelito Que pone ahí Con una etiqueta Esa cerca Y de qué manera La clasificación Para el próximo europeo Cuando parecía que esto Se terminaría Con empate a cero Cuando un tanto Que vimos anteriormente No llegaba De un valencianista Tuvo que aparecer otro De nombre Javi De apellido Guerra Para dejarla en suerte Para que Mateo Joseph Dijera Bueno Pues he llegado Me he decidido Y es para quedarme El jugador del Leeds Defendiendo Hasta hace cuatro días La opción inglesa Ahora Tocando Ahí está Pablo Torre Pablo Torre Pensando área La deja para Novoa Novoa puede sacar el centro Centro de Novoa Tocó En este caso Spiller Saque de esquina Pero bueno Esto nos viene Fenomenal Mateo Joseph Fue contratado Ya también tablo de memoria Del español Creo que al Leeds Por parte de Víctor Horta Y su dirección deportiva Que tiene gran capacidad De contratar talento joven Y para los porteros En primer lugar Ahí presionando Ojo Pablo Torre Que recupera el balón Pablo puede marcar El segundo ahí Rectificado Providencial De Van der Boer Segundos A la que presione alguien En este caso Era Engels Si la coge Y así también No la coge La agarra España La victoria Alberto Un gusto Seguimos Al final España ha ganado En Almería España 1 Bélgica 0 Lo dejamos aquí Un placer Albert Hasta pronto Bélgica 0 Bélgica 0 Aboy